Música La alegría que yo tenía se me está acabando no veo tu amor La esperanza que en ti tenía se me convirtió en dolor Si pensabas dejarme no debiste darme tu amor Porque ahora me has dejado solito y sin tu calor Música Cuando en la noche te acuerdes como yo a ti te acariciaba Espero que sientas desearme y comprendas que yo te amaba Música Para mi sería mucha alegría poder sentir de nuevo tus besos Para acabar con la melancolía que llevo aquí en mi pecho Música Uuuu Ay mareno Uuuu Ay mi vida Te pido que me perdones mi amor que más nunca te lo vuelvo a hacer Por eso yo imploro tu querer, porque no te quiero perder Te pido que me perdones mi amor, que más nunca te lo vuelvo a hacer Por eso imploro tu querer, porque no te quiero perder El Máster, Alberto Ruiz Quiero que te decidas ya, si piensas a mi volver Porque me estoy desesperando, porque no vuelves a mi mujer Quiero que te decidas ya, si piensas a mi volver Porque me estoy desesperando, porque no vuelves a mi mujer Y ya me lo ves Y ya me lo ves ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Ay! 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 Gracias.